Como ya sabéis, Unreal ha sacado MetaHuman Creature en beta, básicamente es un acceso previo antes de que salga el módulo total y permite un acceso a la herramienta que tienen para crear MetaHumans, que es impresionante. Es una herramienta web en la que se funciona en la nube, entonces tienes que pedir acceso para que te lo concedan y una vez que te lo concedan puedes acceder y trabajar con ello. Y después crear tu modelo como lo quieras, la cara, el cuerpo y luego exportar otros programas como Maya, Unreal y tal. Es bastante espectacular. Así que esto es una pequeña introducción sobre cómo funciona, para que veáis cómo va. For my English speaking friends, remember you have subtitles y para todos los demás gracias por estar ahí. Si podéis suscribiros, compartidlo, dadle a like, etc. Así que vamos a ver cómo funciona MetaHuman Creator. Hoy vamos a echar un vistazo al MetaHuman Creator, que ya ha salido en versión beta, digamos en versión de pruebas y que la verdad es que es espectacular. Lo que sí es que no todo el mundo puede acceder para conseguir tener acceso a la aplicación, que es una aplicación web por cierto, lo que tienes que hacer es ir a esta dirección que hay aquí, que os pondré luego en la descripción del vídeo, y solicitar acceso. Si todo va bien, en un par de días os dirán que vale y podréis acceder pulsando aquí, lanzando la aplicación. Cuando lo consigáis el acceso y lancéis la aplicación, se puede utilizar durante una hora y luego hay que volver a solicitar otra hora. Esto lo hacen también porque el sistema está basado en la nube y hasta que esto esté funcionando supongo que hay límites de acceso. No sé qué pasará cuando esto lo lancen oficialmente. Quizá haya un pago por el acceso a la nube, que no me extrañaría y sería lógico. Ya veremos. Vamos a lanzar la app. Aceptamos los términos. Y hay que esperar a que nos den acceso a la sesión. Aquí ya va cargando. Tarda un poquito en cargar. Y aquí lo tenemos ya. Aquí lo que tenemos son dos opciones. Sobre todo puedes crear un metahuman nuevo basándose en una plantilla o en My Metahuman te salen los que ya has hecho, que yo en principio no tenía ninguno. Pero bueno, podemos elegir como base cualquiera que queramos. De hecho puedes previsualizarlas cuando pulsas en uno. Te sale aquí la imagen. Todo esto dependiendo de la conexión y todo. Con el botón derecho podéis rotarlos. Pulsando la L puedes cambiar la luz y así tenemos una previsualización. Vamos a crear uno a partir de aquí. Next. Y ya lo tenemos aquí. Veis que tiene una animación por defecto porque está en modo preview. Que como veis está espectacular. Vamos a hacer alguna cosa más. Aquí tenemos varios modos en los que puedes tocar la cara, el pelo y el cuerpo. Si nos vamos aquí a Blend, vamos a parar esto un poquito. En Blend lo que hace es que tú puedes poner varias caras, digamos, varias fisionomías y hacer una mezcla entre ellos. Si quiero poner, vamos a poner hasta aquí. Si quiero, por ejemplo, los labios más finos los voy a poner aquí. Y luego... No sé, mira, como ejemplo cualquiera. Puedo poner hasta seis. Lo que puedes hacer aquí es marcar la nariz y la nariz le dices, vale, quiero que sea más como este personaje de aquí. Por ejemplo, queremos que tenga la nariz un poco más ancha, sería ir hacia aquí. Es que crece un poquito. O si queremos que sea como el personaje de abajo a la derecha, pues será más así. O así. Como veis, esto es muy chulo. Esta es una de las opciones. Otra cosa que se puede ir haciendo es ir moviendo a mano la fisionomía. Entonces tú puedes coger esto y esto lo que va a hacer es arrastrar varios puntos. Habéis visto los puntos de control, ¿no? Porque estos puntos de control son justamente estos de aquí. Son los mismos, lo que pasa es que los puedes mover en bloque. Entonces tú puedes levantar un poco la nariz. Si la quieres, un poquito más así, o más alargadita, o como quieras. Puedes, por ejemplo, hacer los labios más finitos, quizá. O los ojos más grandes, a lo mejor, o más caíditos, más hacia arriba. Este es el modo Move. El modo Sculpt es que te vas directamente a los puntos. Entonces directamente aquí. Aquí fíjate que tengo también la simetría activada. Si no, solo actuaría sobre uno. Puedo hacer más fina, más así. Este el labio un poco más para arriba, por ejemplo. Este ojo un poco más... Supongo que más grande, no lo sé. No me sale mucho aquí. Y aquí puedes ir ajustando todo. Luego podemos pasar a la piel. A la piel podemos cambiar el color de la piel. Que sea más oscurita, por ejemplo. Que tenga más contraste o menos. Y el Roughness es un poco el brillo o lo suave o lo dura que es la piel, la cantidad de humedad que tendría. Puedes añadir o quitar las pecas. Aquí no hay pecas, aquí hay muchas. Todo lo que tú quieras cambiar. Y esto es para seleccionar zonas de la piel. Tú puedes decirle, por ejemplo, las mejillas quiero que estén más rojas o menos rojas. Le quito el rojo, las pongo más coloraditas. O la parte de abajo, por zonas. Esto es un poco esta parte de skin. Luego en Nice puedes elegir presets para los ojos. Creo que sean de este color. Ya los tienes aquí. Pero luego puedes particularizar. Puedes elegir el color de base, el color del detalle... Y muchos parámetros, la verdad. Esto ya es cuestión de ir tocando. ¿Ves el tamaño del iris? Eso no está mal. Y esclera es la parte blanca. También puedes decir que tenga los ojos muy en rojo. Es como que tiene más sangre en los ojos. Fíjate tú qué bonito queda. Esto es así o esto es así, sin nada. Más puro. Pero un poquito siempre queda bien. Atención al detalle de la piel. Los poros se ven increíbles. Siguiendo por aquí, lo mismo. Aquí puedes ajustar los dientes. La cantidad de placas, si están más sucios, si están más limpios. Los colores básicos. Aquí también puedes ajustar para ver un poco más por dentro o por fuera. A ver cómo están los dientes. La longitud de los dientes. Si os quieren más largos, más cortitos. Tiene ajustes para todo. Y por último, maquillaje. Si quieres añadirle algo de maquillaje en los ojos o en los labios. Color, etc. Para quitar un preset, le puedes dar y se quita. No sé si los ojos nos hemos pasado un poco. Vamos a hacer un poco más de... Algo así está bien. Que luego siempre puedes cambiar el color, la transparencia y todo. Seguimos con el pelo. Aquí lo que puedes hacer es elegir varios tipos de pelo por defecto. Tú puedes coger este tipo de pelo. Vaya cambio de look. Más impresionante, la verdad. O este un poco más largo. Es la misma cara, eh. Pero mira cómo cambia el pelo. Es que ya está bien. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Lo que puedes hacer es que tenga un poquito más canoso. O súper canoso. Así también está súper chulo. O la dureza que tiene el pelo. Aquí va a ser súper suave, planito, que no tiene casi nada. Y aquí es con mucho detalle. Lo mismo el color. Podemos hacer que sea un color un poco más pelirrojo o lo que sea. Los eyebrows lo mismo. O sea, las eyebrows son las cejas. Aquí también puedes, en algún momento dado, quitar el pelo si quieres hacer algún tipo de ajuste así más raro. Pero bueno, de hecho, vamos a poner un pelo un poco más... Venga, este mismo, para que se vean más las cejas. Qué gracioso. Aquí puedes cambiar la ceja. De este estilo. Más clarita. Más así. Más poblada. Y así no queda mal. Y lo mismo. Salt and Pepper. Es decir, la cantidad de canas que quieres. O no. Eyelashes, lo mismo. Qué tipo de pestañas quieres. Más largas, más cortitas. Lo dejamos aquí. Mismos valores. Roughness, Salt and Pepper. Le puedo poner un poco de barba si queremos. No sé. En este caso sí procede. Pero como veis es muy fácil. Lo mismo. La dureza y la suavidad. En este caso no nos deja cambiarlo. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Ahora sí. Más suave con más detalle. O con más canas. Vamos a quitárselo porque la pobre chica está. El bigote es lo mismo. Lo quitamos. Lo vamos a dejar porque mola un montón. Y luego ya el cuerpo. Podemos decir lo que sea bajita, tamaño medio o alta. Aquí ya tenemos alta, media o baja. Vamos a poner la media, por ejemplo. Y luego el tipo de cuerpo. Si es un poco más gordita o más estilizada o más delgada. No sé. Pues cualquiera vale. Normal. Vamos a ponerla. Y luego en la parte de arriba puedes elegir la ropa. De momento puedes elegir solamente esta. No sé si alguien tiene que investigar la manera de meter más ropas aquí. Pero bueno. Le puedes poner una camisa. Le puedes cambiar el color. Que sea un color amarillento o un azul así, por ejemplo. Los pantalones igual. Pues elegir varios tipos de pantalones. Tipo más vaquero o tipo más superguay. Y los zapatos lo mismo. Unas zapatillas. Unas botas. Vamos a dejar unas botas. Y estas van a ser de color rojo. Así. Pues en principio ya lo tenemos. Luego aquí lo que tienes es... Si le das al 1, te vas a la cara. Si le das al 2, te vas al cuerpo completo. Hablas posiciones de cámara. Aquí te ponen un poco el resumen de las teclas que puedes hacer. Te puedes enfocar con el botón derecho al punto que quieras. Y rotarlo y todo lo demás. Lo mismo con la L y tocando la luz. Puedes hacer cualquier tipo de cambio. Estudio es para qué tipo de ambiente quieres. Si quieres poner una cosa aquí detrás para que la ilumine. Una iluminación un poco predefinida. Lo mismo con las cámaras. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puedes elegir la cámara que quieras. Calidad de render. Nivel de detalle. El 2.0 es el de más calidad, el que está más cerca a la pantalla. Y el 2.7 es cuando está mucho más lejos. Por último, esto es para esconder el pelo por si quieres hacer ajustes. Estos son los resúmenes de teclado. Y con esto más o menos estaría. Ahora lo que podemos hacer es coger este modelo y exportarlo a Unreal. Para eso nos vamos aquí a My Metahumans. Y aquí nos sale ya Hardly, que es como se puede llamar de otra manera. Vamos a ver ahora cómo desde aquí puedes duplicarlo, eliminarlo o volver a seguir editando. O crear otro, como hemos visto antes. Ahora vamos a ver cómo meterlo en Unreal. Para ello tenemos que tener abierto Unreal. Y tiene que ser la última versión, la 4.26.2. Que yo sepa, creo que con anteriores no se puede. Desde luego 4.26, pero creo que es la 4.26.2 la última. Y desde aquí vamos a Bridge. Lo abrimos. No sale aquí. Tienes que bajaros la última versión. Porque yo tenía la anterior y no salía, pero con la última se la actualizáis. Aquí os sale la sección de Metahumans. Y aquí salen todos los que ya vienen por defecto, que ya estaban por aquí. Y el nuestro tiene que estar en algún sitio. My Metahumans, perdón. Aquí está. ¿Ves? Aquí está nuestro personaje. Y aquí lo que podemos hacer es directamente bajarlo. Vamos a elegir una resolución de 2K. Puede ser hasta 8K, que es lo ideal, pero no lo vamos a intentarlo así. Vamos a bajarlo. Esto tardará bastante. Aquí te pone ya Generating. Y vamos a esperar a que lo haga. Así que vamos a pausar el vídeo hasta que esté. Y ya se ha bajado. Muy bien. Pues directamente desde aquí o desde aquí podemos exportarlo. Exportación satisfactoria. Entonces supone que está metiendo todos los assets. Poco a poco. En algún momento es posible que te diga esto. Que algunos settings del proyecto que no están, pues hay que habilitarlos. Y también falta algún plugin. Por ejemplo, falta el RigLogic, LiveLink, todos estos que faltan. Si te falta alguno le dices que sí. Seguramente literalmente dirá que hay que reiniciar. Hay otros más que hay que iniciar. Hay que darle que sí, activarlo todo y reiniciar. Y ya se ha vuelto a reiniciar el editor. Va a compilar los shaders. Va a tardar un rato. Pero supongo que aquí en nuestros metahumans tendremos a Hadley. Y aquí tenemos a la Blueprint de Hadley. Así que bastaría con arrastrarla. A lo mejor vamos a esperar a que compile todo y volvemos enseguida. Ya está todo compilado. Los shaders y todo. La verdad es que es un proceso que tarda bastante. Y aquí tenemos a Hadley. La podemos meter aquí. Y ya tenemos. Y a partir de aquí ya podemos jugar con ella. Animarla o todo lo que queramos. ¿Veis los slots como se cargan? Pero aquí la calidad está espectacular. Vamos a girar un poquito. O la giramos aquí mismo. Y aquí vemos a nuestro fabuloso personaje. Bueno, pues así tenemos. Así hacemos como para generar un personaje en Metahuman Creator e importarlo en Unreal. Muy fácil. Bueno, pues ya veis. Hemos creado un personaje un poco raro, ¿no? Una especie de chica con barba. Pero oye, ahí tiene que haber de todo en el mundo. Así que nada, espero que os haya gustado cómo funciona el Metahuman Creator. Está bastante impresionante. Es un poco lento de cargar, pero por lo demás es impresionante. En otros tutoriales vamos a ver cómo moverlos un poco, ¿vale? Ya vimos en un tutorial anterior cómo hacer una animación de cara con Facelink y un iPhone. Vamos a ver también el Control Rig, ¿vale? Para hacer animaciones a mano para moverlos y hacer cosas así. Así que nada, seguimos el ataque. Si os gusta, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y seguimos con más cosas. Adiós.